Los únicos dos golfistas profesionales de Guatemala, José Toledo y Pablo Acuña, inician su temporada de la PGA Tour Latinoamérica con la disputa del abierto Arturo Calle Colombian Open, que se realizará en Ruitoque Country Club en Bucaramanga, Colombia. Ambos comienzan también su lucha por sumar puntos en el ranking mundial, con tal de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, año en el que el golf se reincorpora al programa de deportes olímpicos. El abierto colombiano tendrá su tercera aparición dentro del NEC Series PGA Tour Latinoamérica, que repartirá una bolsa de 150 mil dólares y en el cual participarán 144 jugadores de 20 países. La delegación más grande es la de Estados Unidos con 52 deportistas. El reto será difícil, ya que competirán seis de los mejores 10 golfistas del año anterior, incluido Timoth O'Neill, ganador del último abierto de Colombia, el PGA Tour Latinoamérica. Tendrá su cita también en Guatemala en el tercer evento, del 24 al 30 de marzo, cuando se dispute el Estela Artoa en la reunión Golf Resort en Antigua, Guatemala. ¡Gracias!